Bueno, ganó Pozzi, jugó para Franchi, tiró al arco, le quedó para el Pompas, busca darse vuelta, está en el área, siempre el Pompas, la mete al medio, penal, cobró el árbitro, penal, cobró el árbitro, rebotó Benítez, rebotó Benítez, ay, 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 que yo no sé si pegó en la mano, ay, 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 que yo no sé si pegó en la mano el árbitro, cobró penal, decime algo mi grandeza. Bueno, yo no estoy seguro, yo sé, lo que a mí me pareció que en primera instancia cuando el jugador de estudiantes remata al arco, la pelota le pega en el pecho a Benítez, y ahí no fue, pero cuando rebota y viene otro jugador de progreso, ahí me pareció que rozó en la mano, me pareció. Si las protestas de progreso tampoco son tan fuertes, tampoco son tan vehementes. Yo creo que la mano fue en el segundo rebote, cuando rebotó la pelota en el pecho de Benítez, a mí me pareció. Usted usa lentes de óptica, Pablo Santamarina, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Yo confío plenamente en usted. Confía nomás. Usted vio la mano entonces, vio ahí una mano. Sí, en el segundo rebote. Muy bien, bueno, penal para estudiantes, penal para estudiantes, Franchi, hombre que ya remató en la semifinal frente a Wander, va a ser efectiva esta ejecución, arco del velódromo, llega Franchi, ¡tira el gol! ¡Gol! El estudiante Franchi, Franchi le pegó de zurda arriba, contra el caño derecho de Frey Rodríguez, voló hacia ahí el buen portero del equipo gaucho, pero la pelota fue esquinada. Y bien dirigida arriba, donde no pueden llegar los guardametas notables. La ejecución de Franchi para poner el 1 a 1, estudiantes insistía, buscaba, y de penal lo termina encontrando al empate a los 33, Franchi, de zurda y en el arco del velódromo de Creta la Igualdad, ¡están 1 a 1 ahora! Justo el empate primero, hay que decirlo, y gran remate, gran, del mágico Franchi. Y abrió la pierna izquierda, la metió arriba a media altura del palo derecho del gorrero Freddy Rodríguez. De esa manera marcó el justo empate, 1 a 1 aquí en el Goyenola. Zorrilla, más fútbol para más gente. Bueno estamos, acá le pega bastón hacia adelante, no hay nadie, le viene quedando para el Manteca Cuña. ¿Qué me querías decir, Rodrigo? Que no era el último informe, se viene ya que es. Ah, correcto, pero el tiempo de juego sí era el último, el tiempo de juego era el último. Bueno, acá la tiene Manteca Cuña, le pega hacia adelante, jugando allá para Castro. La señora ahora no va a preguntar más cómo van, se reserva para el jueves. Entonces, acá corre ahora Andiviera, allá en ataque, ganá el taparense de Dutra, ganó bien Dutra. De buen partido esta noche en el fondo, estudiantes. El taparense saca hacia adelante, buscándolo a Matías Barbosa, que la peinó notablemente para el Venado Duarte. El Venado, con 37 años, todavía tiene piernas. En esta final la tiene el Venado, juega la pelota para Juan Francisco Castro, sacó hacia atrás para Escoto. Escoto le pega bien, a ver si le da ahí, tiró a Escoto. ¡Bota por Freddy, está el rebote, para Raúl! ¡Gol! ¡Perrita! ¡Gol! ¡Gol! Estudiante Parra, Franco Parra, allí con olfato de goleador. Bueno, como les decía, Escoto le pega bien, Gastón. El hijo de Del Mar se animó, la pelota se le movió a Freddy Rodríguez, que dio rebote y ahí estaba. Atento el juvenil, Parra. Allí la mandó a guardar el hombre de la formativa de Estudiantes, Franco Parra, decreta el segundo sobre la hora. Estudiantes, la vuelta del partido de los 44 de este segundo tiempo. Parra, en el arco de la Plaza Deporte, la mandó a guardar la media y media dos. Progreso uno en la primera final de la Copa Integración. Cuando todos pensábamos que este partido terminaba en empate, aparece el balinazo de Gastón Escoto, un jugador que le pega como con un fierro. Le viboreó la pelota a Freddy Rodríguez, lo sacó de cauce al golero, que dio rebote y apareció el gurí. Apareció Parrita para poner al Estudiante 2 a 1 para quedarse con esta final. Zorrilla, más fútbol para más gente. Con este resultado, Estudiantes se corona como campeón, ya que ganó en la guía por 2 a 1, pero juega con un hombre de menos la media y media por la expulsión de Gustavo López. Acá ataca Progreso, se viene el zurdo Vilar, mete el centro, cerrado, y sale bien, sale bien el portero Rosa en bolsa y se queda con ese balón. No hay mejor defensa que una buena defensa con el doctor Claudio Soto, que ahora se mudó y atiende junto a la esquirvana Dayana Hila en Luis Valle 2-3-6 entre 18 de Julio y Flores. 0-9-1-2-7-5-5-5-4-7, doctor Claudio Soto, el abogado del agente del deporte. Bueno, por izquierda la perdió el Cuca Olivera y va a insistir otra vez Progreso. Ahora en el ciclo central bastones, va jugando para el zurdo Vilar, este con el Curtinense Sosa, se viene acá por la principal, encargo de la punta del medio, dejó para Acuña. Este sacó para Vilar, va a modo de puntero, va hasta el fondo, metió el centro, no podía, libera, Colman en once, Colman en once. Colman en once y cuando anotaba, le pegaba allí mordido, creo que fue el bastón que llegaba a la espalda del Cuquito Olivera, que no podía, y Colman aparecía sobre el segundo par, le decretaba la apertura, pero para mí fue Auso, para mí fue claro Auso. Sí, aparece muy solo, verdad, por el sector central del área, le quedó la pelota en una jugada combinada de buena llegada del equipo Gaucho por el sector de la izquierda, allí donde apareció Vilar, centro pasado, le pega la pelota sobre el sector medio del área menor, por donde aparece muy solo con golpe de cabeza, Colman en el árbitro, anula la jugada. Exactamente, el segundo asistente, el pico Bolívar Correa, levantó la bandera, y ahí tira un directo para Estudiantes, que ya va, tomando el portero Rosa, devuelve la defensa del equipo de Progreso, la tira en línea media del campo, fue Barbosa, lo bajaron a Barbosa, lo bajaron a Matías Barbosa, y va a haber tiro libre para Estudiantes. El número once fue ascendido de la cantera de Empresi Barraca Domínguez, de la cantera su construcción, contamos con maquinaria vial y martillo de tres toneladas para la tertulación de la piedra, Empresi Barraca Domínguez, Varela Casi, Elías Abdo, teléfono 4632-3317. A ver, un nuevo cambio de Estudiantes, un informa para los A.R. Informa, Cabizas Villar, la cerveza nacida en Tacuarembó. Ingresó con la casaca número 14 Gastón Escoto Se retiro con la otra Ponga 5 Correcto Ingresó entonces Gastón Escoto ¿Cómo? Perfecto Pero todavía no se realiza el cambio El progreso, así se hizo el cambio El estudiante, va tomando el venado Huarte La mete al área, saltó el cuco a libera, ganaba Pero el manonte, mira, termina afuera Y va a ver, saque de meta para el equipo a caucho Que no se le llueva más la casa, venga por Lepao, Chapa Hierros y Madera, Chapa, el tipo que ande buscando Por Tigras, Brete, Lanares, todo en caño de acero inoxidable Columnas de 5.80 Galvanizadas, focos LED con panel solar Lepao, Chapa, Aza, Ruta 5 Y Victorino Pereira, 4, 6, 3, 3 79, 77 Buena hora Huarte, lo buscaba el Ponga Que no pudo llegar, iba saliendo Del fondo el equipo de progreso, lleva a Canducho Juega la pelota para Cuña, abrió bien Hacia la derecha para el gol Chico, el balse Viene a modo puntero derecho por la norte Metió el seto para Cuña, al medio No llega nadie, no llega nadie Y sale el portero Riverense Rosa Y se queda con ese balón Vivero Santa María, Barrio La Pedrera, Casi Barrio Godoy Plantas aromáticas, condimentarias y la que busques Todo tipo de árboles en BCC Tu Jardín Con Vivero Santa María 099836110 ¿Quién me dijo que se va a ir cuando entre Grisuti, Rodrigo? Se retira Dilan Ferreira Perfecto, se va a ir Ferreira entonces En el equipo de progreso Prácticamente va a terminar con 3 delanteros netos Llegando a 4 el gaucho, ¿no? Con Gonzalo Colmán, Vieira y Facundo Sosa Acá lo buscaban a Vieira Corría Vieira Allí pedían falta en ataque El árbitro dice que no Y el balón va muriendo en las manos del portero Riverense Rosa El asistente vio claramente la posición adelantada Porque usa lentes de óptica Pablo Santa Marina Control gratuito de la vista todos los días Estamos en 18 de julio 2014 Pegado al Club Democrático Óptica Pablo Santa Marina La óptica de los deportistas Ahora tiene Cuquito Oliveira Ahora por izquierda Se viene Oliveira Buscará ganar la piola Adelantó demasiado Adelantó demasiado El balón está afuera Y va a ver saque De meta para progreso Ahora sí se realiza el cambio Un informa para los Adorosa Informa el doctor Claudio Soto El abogado del agente del deporte Con la casaca número 14 Dilan Ferreira Ingresa con la casaca número 9 Matías Grisuti Correcto Bueno, ingresa Grisuti entonces Por Dilan Ferreira En el equipo de progreso Que va a quedar prácticamente con 4 delanteros Como agro veterinaria Don Joaquín Que cuenta con 4 locales Y separa su mayor comodidad Bueno, la tiene Alves Juega la pelota Para el zurdo Vilar Está frente mismo Los túneles Entrega por bajo Para Facundo Sosa Que la esperaba larga Pero la dio corta La dio corta Ganó el Verado Duarte Entregó ahora para el Pompa Alves Está en terreno gaucho el Pompa Busca con quien jugar Allí el Pompa Gonzalo Alves Lo pone a correr ahora el Verado Que va a mover puntero derecho Intenta ganar la piola Lo marca Pérez Siempre el Verado Mete el centro Pero las manos A las manos El portero Freddy Rodríguez Que controla Y va devolviendo Una vez más Agro veterinaria Don Joaquín Está junto al deporte Los eventos culturales La gente de la campaña Y la ciudad ya sabe Que tiene 4 locales Para encontrar los productos De agro veterinaria Don Joaquín Bueno, ahora Gularte Salía del fondo Allí le metía el cuerpo Colmán Dice el árbitro Gómez No hubo falta Y va a ver El saque de banda Para Progreso Que trata de llevar la carga Ya lo tomaron Jugando para el surdo Vilar Este sacó hacia el medio Para bastón Tiene campo Como para darle Tira al arco Y afuera del campo Afuera del campo El saque de meta Para estudiantes Sí, Progreso debe tener Criterio ahora para jugar Está jugando con un hombre Además Pero además tiene 3 centros delanteros Tiene que jugar Sobre la última zona No le queda otra Tiene que meterse en el área Y meter la pelota en el área Que es lo fundamental Más allá de cualquier otra cosa Bueno, hay saque de meta Para el equipo De estudiantes Que va a tomar El portero Rosa Los Eibos Barrio abierto Un barrio abierto A solo 2 minutos Del centro de la ciudad Con salida de ruta 31 Financiación propia Acorde a sus necesidades Consulte por su terreno Al 46334420 O 099892479 Bueno, la peinaba Barbosa El balón está afuera Y ahí va para el gaucho Le quedan 6 minutos Este partido Casi 5 Más lo que pueda Adicionar el árbitro Bueno, Progreso Tiene que echar el resto Al menos para intentar Llevar esta definición A penales Acá la tiene Bastón La lleva Bastón Está en terreno galeno Juega hacia la derecha Para Canducho Le gana la peola A Gastón Escoto Se rehace Escoto Se rehace Escoto Ganó tirándola afuera El balón está afuera Y ahí Oul Para Progreso Frente mismo al área Estudiante sobre la norte Que va a tomar Canducho Navidad en familia Sábado 25 Desde las 18 y 30 En Balneario Y por A Miriam Brito Fabricio Capó El domingo Herederos para Vos Entre otros Invita a Intendencia Bueno, tomaron el saque de banda Jugaron para Cuña Este con el gol Chico El Man Intenta ganar la peola Metió al centro Rebotó Le queda para Colman Otra vez Insiste La mete al área Pero va ganando El taporense Dutra Saca a Dutra De zurda y hacia adelante Empuja a Progreso Juega Enzo Pérez Se entregó para José Luis Alves Está allí sobre el ciclo central Alves La va llevando para el equipo Gaucho La va a jugar para Bastón La tiene Bastón En terreno galeno Juega ahora para Sosa Le ganó La piedra a Pozzi Insiste Sosa Lo bajó Gularte Ay, que lo bajó Gularte A Facundo Sosa Y hay tiro libre Para Progreso Frontal al arco Lobo Y hay tarjeta amarilla también o no? Sí, sí, sí Sí, sí, corresponde absolutamente bien al árbitro En esta incidencia Salió de la cueva Gularte Y cortó Hubo amarilla para el 2, Rodrigo Para Gularte fue la amarilla Si no hay mal, ¿no? Sí, señor Sí, señor Para el 2, Gularte Bueno Tiro libre Peligroso para Progreso, eh Tiro libre Peligroso para el Gaucho Está A unos 8 metros del área mayor Frontal al arco Pero Bastón le da como con un fierro, eh Bastón le da como con un fierro Van 3 hombres a la barrera Carlos Bastón Va a ser efectivo El tiro libre Para el equipo De Progreso Le quedan 4 minutos A este partido Más lo que pueda adicionar el árbitro Se abroquela estudiantes El Gaucho tiene la gran posibilidad De anotar en esta pelota quieta Y llevar la serie a penales Llega Bastón Y Rosa Rosa la llegó a tocar Fue abajo El portero riverense La llegó a tocar Y va al corrio El estiro de esquina Para el equipo de Progreso Desde la esquina de Lepao, Chiapas En Victorino Pereira Y Ruta 5 Notable el guardameta Otra vez una pelota Que se metió No, pero por las dudas El arquero Formidable Bueno, ángulo De la principal El arco del velódromo Va al centro El colmán Salió Rosa Va arriba Y se queda con el balón Se queda con el balón El portero Rosa Y allí después Va al piso Buscando ganar Algún segundo Y va a devolver El guardameta Fronterizo Ahí está Maquinaria En Ruta 5 De Victorino Pereira Frente a los semáforos Alquileres de auto Elevadores por hora Por día o por meses Ahí está Movimiento de Maquinaria 099832804 Bueno, saca Rosa La pelota Va a terreno Gaucho La peina El pompa Alves Pero no hay nadie Le queda para José Luis Alves Que juega con Frey Rodríguez El equipo Gaucho Va iniciando Un ataque El delantero está solo Y en Cabrera Color Solo por diciembre Protector de maderas A 599 pesos al litro Y látex blanco 18 litros 1490 pesos 46320303 WhatsApp 099 987 983 Cabrera Color Bueno, ahora Canducho La deposita en el círculo central Para Vilar Vilar va jugando Para Bastón La tiene Bastón La lleva Bastón Entrega la pelota Para Facundo Sosa Que ha sido De los más peligrosos De Progreso Jugó para Vilar Pero llega primero El Bernado Huarte Ganó muy bien El Bernado Huarte Que la revienta Allá Terreno Gaucho Corre el Pompa Alves Corre con él Su tocayo de apellido José Luis Alves Que juega para Frey Rodríguez Y Progreso va Saliendo del fondo Iniciando Un nuevo ataque El equipo caucho En esta Navidad Papá Noel encuentra Los mejores regalos El Monaco Atlético Zapatos de fútbol Desde 790 pesos Imponente Monaco Atlético En 18 de julio Y Tuzangó Buena pared ahora Entre Grisuti Acuña Ganó la peor Acuña Adelantó demasiado Y llegó Bularte Llegó Bularte La reventó La sacó La sacó Allá la pelota Sobrepasó la norte Está afuera Y frente mismo Al área de estudiantes Ahí Ayobul Ayobul Para el equipo caucho El volante central Siempre juega con tapones De aluminio De aluminio De MR Retodo En carpintería En aluminio 098384753 Bueno tomaron el saque Banda Jugaron para Pérez Este con José Luis Alves José Luis Alves Abre hacia la izquierda Para el surdo Vilar Lo va a poner a correr A Colbana Va al pase Encortada De Vilar Para el gol Chicolban Carremete por izquierda Metió el centro Muy abierto Sacó el Cucca Libera No hay nadie Ya de estudiante En ataque Se abroquela La media y media Ganó Alves En el círculo central Jugó para Pérez Va a caer otro centro Sobre el área Galena Devolvió Cotto Escoto Sobre la media luna La sacó afuera La pelota Hasta afuera Y sobre la norte Y oh Will para el caucho Comprar en Wilson Le como a ser un gol Escuchá esta superoferta Picadora de carna Tan solo 499 dólares Estamos en Timoteo Aparicio 394-63203-18 Celular 099-502-693 Bueno Vilar Juega para Bastón Carremete Por izquierda Acá por la principal A modo de puntero Va al centro Muy cerrado Lejísimo Fuera del campo El saque de beta Para estudiante Que va a respirar Ahora Lobo Si a mi me pareció Que Bastón En vez de ser el centro Remató al arco ¿Verdad? Digo yo que sé Un poco La insistencia Sobre los últimos minutos Tratando de ver el árbitro Ya dio ¿Cómo? ¿Cuánto? 7 Correcto Bueno Hasta los 52 vamos Bueno Hasta los 52 vamos Cuando Rosa Va a tomar el saque de beta Para estudiantes Ahora Con la casa del electricista Calentar agua Sin energía eléctrica Es posible Venir por Catalina 94 Pasando Wilson Ferreira 0984-31722 Bueno Se acaban así Buscándola el pompa Alba Iba con el brazo arriba Antes José Luis Sález Iba a ver tiro libre Para Progreso Estamos 0 a 0 Y jugamos los minutos adicionales Los repuestos nuevos Usados para todas las marcas Están en tarif repuestos Valvolinas para cajas de cambio Tapa de cilindros y cigüeñales Contamos con un amplio stock de baterías Tarif repuesto Juan Ortiz Hace 25 de agosto Ex experiencia en repuesto Con la bestiana en el área Estudiante ahora Devolvió el venado Duarte Insiste Progreso La tiene Facundo Sosa Caizosa Y se la pellizca el venado Se la pellizca Duarte La tira afuera La pelota está afuera Y frente mismo Al área de estudiantes Ayogut para Progreso Que lleva la carga Va a tomar Allí el saque de banda Sobre la principal Vilar Jugando para Colván Este otra vez con el zurdo Mete el centro Cerrado A la mano A la mano del portero Rosa Que va arriba Y se queda con ese balón El lateral derecho está agotado Y en Cabrera Color Tenemos ofertas Hasta Gotaristock Esmalte sintético A 450 pesos Hasta Gotaristock Cabrera Color En la esquina El 18 de julio Y Elías Abdo Pintamos tu vida Lo saca Allá el portero Rosa Va a saltar el pompa Albe Corre Albe Lo marca su tocayo De apellido José Luis No puede dominar el pompa No puede dominar Cayó el pompa La tiene Allí Vilar Jugando para Acuña La mete larga Buscando en Algonchi Colván Devuelve el venado Duarte Ahora no puede dominar Barbosa La tiene Facundo Sosa Facundo la deposita En el ciclo central Para Bastón Bastón va dejando Para Elio Pérez Ataca El equipo de Progreso Que juega con un hombre de más Trata de llevar la carga Estamos en los minutos adicionales De este partido Abrieron hacia la derecha Para Elio Pérez Que está sobre la norte Jugó para Bastón Bastón ahora La sacó hacia la izquierda Para El surdo Vilar Va a venir otro centro El surdo entregó para Colván Colván está en el área Busca encararlo a Dutra Era el venado Metió el centro La pelota está allí nomás No pudo bien Vieira Y la sacó Dutra La sacó el tamborense Va a insistir el equipo de Progreso La tiene Alves Jugó para Bastón A ver si le da ahí Bastón la mete al área Corre Vieira No llega Corre Acuña Llega Acuña Llega Acuña Insiste Progreso Va a venir otro centro Vino centro Y la sacó Escoto La sacó Escoto Complementó el Cuca Y Estudiante Sale de la última zona Si querés comprar un auto 100% financiado Casa Arigua Automóvil 26 tu solución 099 102 020 25 de agosto Casi Rivera Bueno Facundo Sosa se la pellicó ahora Al pompa Alves Elilla Veio del campo de juego Progreso empuja Su hinchada Trata de llevarlo al gaucho La lleva Acuña Acá por la principal La tiene Agustín Acuña Jugó para el gol Chico Volván busca dominar La perdió Sacó Gularte Sacó Gularte La reventó Gularte El varón está en terreno Gaucho Y Progreso otra vez Va a insistir sobre el área Galena Somos los protagonistas De un mañana mejor Con tu esfuerzo Lograremos vencer al COVID Usa tapabocas Evita aglomeraciones Y ponerle el brazo a la vacuna Colabora Junta Departamental De Tacuarembó Bueno ahora le pegaba Larga a Pérez Rebotó en la mano del pompa Que estaba sobre el ciclo central Rebotó en la mano del pompa Y va a haber tiro libre Para Progreso Que va a ensayar su último cambio Uniforma Para Luzada Rosa Informa Agro Veterinaria Don Joaquín Con todo para el campo Y su mascota En sus cuatro locales Se va a retirar Con la 2 de Carlos Gastón Va a ingresar Con la casaca número 5 Renzo Antunes Correcto Pero el que se fue fue Alves Perdón Se retiró a José Luis Alves Perfecto José Luis Alves Se fue Ingresó Antunes En Progreso Que va a llevar la carga En esta Va a llevar la carga Sacaron en corto El tiro libre Por parte de Acuña Para Antunes Busca irse La marca de Pocci Va a meter el centro Antunes Viene al centro Ganó Gularte De gran partido esta noche Va a insistir Antunes Metió otro centro Rebotó Le queda otra vez Para Renzo Antunes Va al centro Devolvió El mantén Cacuña Corre Canducho La sacó hacia atrás Para Sosa Va a tirar Tiró Rebotó Rebotó el remate Allí de Facundo Sosa Corre ahora El zurdo con Marbosa No llega ninguno De los dos Ayobul para Progreso Ya lo tomaron Jugaron para Pérez Arremete A modo puntero izquierdo El soper Entregó para Colbán Sacó Gularte Sacó Gularte Al corre El estilo de esquina Para el equipo de Progreso Desde la esquina De Lepao Chapas En Victorino Pereira Y Ruta 5 ¿Cómo ustedes? ¿Sabe cómo se llama todo esto? ¿Cómo? La expulsión del zaguero Del volante Curtinense Bueno Ángulo de la principal Y el arco Del velódromo Empuja Progreso Su hinchada aplaude Va al centro De Colbán Devuelve el venado Duarte Devuelve el venado Sacó Barbosa Sacó Barbosa La tiró hacia afuera Estudiantes Está broquelado Atrás Tenemos 49 Le quedan 3 minutos A este partido Contabilizando los 7 Que adicionó el árbitro ¿Qué equipo que tenía Uruguay En el 50? ¿Qué equipo de staff De construcción Que tiene Cooperativa Social La cadena? Contamos con albañiles Calificados Y Tuzengó 156 Bueno ahora jugaron Para Colbán Lo bajó Barbosa Amarilla para los Es roja Tenía amarilla Barbosa Es roja Es roja Perfecto Bueno termina con 9 Y ahora amarilla Para el túnel Sí Marilla para el túnel Álvaro Vamos a cambiarle La frecuencia Al handy Por favor Que se nos está colando algo Perfecto Dice los Los Ada Mora Dice que no Bueno yo no No entiendo ese tema Sale perfecto Dice los Ada Mora Sí va a haber algún minuto más Seguramente De De adición Por esta expulsión De Barbosa Que va a terminar Con 9 El equipo De estudiantes Producto obviamente De la expulsión De Gustavo López Allí en el final Del partido Que produce Este envión Que tiene progreso Porque no le queda otra Y el sufrimiento En definitivo De la media y media Bueno va a terminar Con 9 estudiantes Allí el ayudante De campo Es Juan Silva Saúl Iturriaga Vino a hablar Con el primer asistente ¿Qué dice Iturriaga ahí? No se puede repetir Pero quiero que protesta ¿Alguna jugada puntual? Bueno pero si insulta Lo tiene que expulsar Bueno Le dijeron que fuera Al banco Iturriaga Bueno va a tomar el centro Antunes Va cerrado Cabecilla Colmán Y Rosa 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 se queda Con ese balón El portero Rosa Se quedó con el balón Controla el guardameta Fronteriza Y va a devolver En nuestra ciudad Nació Gardel Washington Menavides Y Cabezas Villar La cerveza nacida En Tacuarembó Jugada de local Tomá Cabezas Villar Delibri por el 092 989 700 Bueno tomaron Sacaron allá Y terminó el partido Terminó el partido Terminó el partido Los 51 Había dado 6 El árbitro Terminó el partido Estudiante campeón Estudiante campeón La media y media Campeón local El conjunto galeno Se queda con la copa Integración Reencontrándose Con el título Luego de que no Podía dar la vuelta olímpica Desde el año 2016 Estudiante Logra el campeonato 0 a 0 Empataron La media y media Y el gaucha Y el equipo galeno Pero no están los 7 minutos Por eso protesta por eso Sí Fue hasta los 51 Fue hasta los 51 El árbitro Terminó el partido Estudiante campeón Estudiante campeón La media y media Se queda con esta copa Integración Volvió El fútbol local Después de la pandemia Y el equipo más ganador De los últimos tiempos Y el más ganador De la asociación De fútbol De Tacuarembó El elenco De la calle Rivera Conquista Su copa Número 25 Estudiantes Aguantando El 0 a 0 Con un guardameta Que fue un bastión Llegan Luca Rosa Con una defensa Sobria Con un medio campo Que no tuvo como Pilar Apossi Y con delanteros Que cuando tenían Que aparecer Aparecieron Y hasta un juvenil Le dio el gol Del campeonato En el partido de ida Estudiante Con una directiva Joven Que vino Al club Para Tratar De seguir fuerte En lo futbolístico Como lo marca La historia Del equipo galeno Y también Procurar realizar obras Allí Tanto en las Sede sociales Como así También en la cancha De baby football Estudiantes Es el campeón Festeja seguramente El pelado Schumer Esquerra En el cielo Orgulloso De que su hijo Daniel Presida Este equipo Estudiantes Se ha quedado Con la copa Integración 2021 ¡Luego a ustedes! Legítimo campeón Absolutamente Formó un equipo De élite Lo dijimos en el comienzo Hizo un gran campeonato El mejor Absolutamente A lo largo de lo que fue La fase regular Ganando todos los partidos Con puntaje ideal Después En las semifinales Ganando Y teniendo Obviamente Los problemas obvios Porque se enfrentó Frente a otro grande Como sin duda Lo es el equipo Del Wander Jovenil Más allá de las ausencias Que tuvo Armando Javier Y el equipo Por lo que todos sabemos En la copa de clubes Y que no tuvo Todo el poderío Igualmente Estudiantes Haciendo lo suyo Decayó un tanto Pero logró la clasificación A través de los tiros penales Y luego hizo lo que tenía que hacer Ganar el otro día En un partido Que lo dio vuelta De atrás Y en la hora Que lo empezó perdiendo Mostrando esa rebeldía Mostrando esa actitud Que tiene que tener Más allá de un plantel Largo Y muy rico Comenzando Si Como decía Álvaro Y lo dije a lo largo De lo que he visto De los partidos Con un guardameta Formidable Que está para otra cosa Como Gianluca Rosa El riverense Y después Los jugadores Que todos sabemos Verdad Ese final Que tiene como revelación Además para mí El futbolista Gularte Como zaguero Un jugador extraordinario Y esa columna vertebral Que lo ayudó En el arranque Como zaguero Sebastián Dutra Que tiene muchísimos años En el fútbol profesional Y en el fútbol Lo de Renzo En el sector De la mitad de la cancha Lo de Franchi Y arriba Cuando tuvieron que aparecer El Caco Morales Juan Francisco Castro El propio Pompa Alves En su Dimensión goleadora Aparecieron Como para dimensionar Sin ningún tipo de dudas El resultado Que se dio Esta noche Habida cuenta De la circunstancia Que tuvo el partido Porque los cambios De Juan Silva Fueron para una cosa Pero la expulsión De López Hizo que el partido Terminara de otra manera Incluso después Cuando lo expulsaron A Barbosa Pero después de 5 años La media y media Vuelve A levantar la copa Y allá lo veo A un legendario Dirigente Del fútbol De la media y media El Calavera Sánchez Que volvió también Este año Allí A trabajar Y por supuesto Que gloriosamente Levanta La bandera Del equipo De estudiantes Una vez más Después de 5 años La copa Es del equipo De la calle General Rivera No me quiero olvidar De Juan Silva Un gran estratega Un hombre que Con equipos Con no tanto podrío Como la media y media Peleaba los campeonatos Acá Le armaron un elenco Con muchas individualidades Importantes para el medio Le dijeron Bueno Juan Acá tenés Hacelo funcionar Y Juan Silva Un gran estratega Logra ser campeón Por primera vez En el fútbol Tacuermuense Con algunos jugadores Como el Cuquito Olivera Como el Gularte Que lo habían acompañado En Oriental Como el Banteca Acuña Que hoy fue titular Como el Juancho Franchi Que vino de otro equipo Pero que no se les había dado El título Por H o por B No habían podido salir Campeones nunca Del fútbol Tacuermuense También Sebastián Dutra Jugadores que llegaron Desde el profesionalismo Como Baltazar Silva Y bueno Muchos de estos futbolistas Están dando la vuelta olímpica Por primera vez En lo que es el campeonato local Y otros Ya van por Alguna que otra copa Como los históricos El Pompa Alves El Verado Álvaro Duarte Y Juan Carlos Sosa Estudiantes Es el campeón Jorge Lo que tiene las cosas De los dirigentes Como el Dani Esquerra Que para mi es un elegido Porque en definitiva Tantos años A veces Se pueden hacer Se pueden hacer las cosas Se pueden lograr Y sin embargo Con poco tiempo En frente O al frente De la institución Ha logrado cosas Sumamente importantes Como la que De a poco Se va a cristalizar Con las reformas En las obras Que va a tener El histórico gimnasio Del Club Atlético Estudiantes Y como si eso fuera poco Además Conformando un gran Gran equipo Que a la postre Le da el título Después de 5 años Y que sin ningún Tipo de dudas Hay que de alguna manera También saludar Y felicitar A un dirigente Joven Pero pujante Y que le da La fuerza Que tiene que tener No solamente Esta comisión Del Club Atlético Estudiantes en particular Que hoy es el campeón Sino la dirigencia Del fútbol De Tacuarembó Como lo fue En otrora Legendarios dirigentes Que levantaron También la copa Del Club Atlético Estudiantes Bueno Se ha conformado Un estrado Allí para Entregar la copa A ver Rodrigo Si podemos charlar Con Juan Silva Porque después Los jugadores Iban a levantar La copa Dejamos los jugadores Tranquilos Y después charlamos Con algún futbolista Juan Silva Creo que está Ahora con Algún El colega A ver si podemos Charlar igual Con el Guarameta Gianluca Rosa Bueno Ahí está Ahí está Franchi Dale Rodri Dale contigo Estamos con Juan Franchi Y se está escuchando Correcto Juanchi Juancho Yo recién decía Que algunos Futbolistas Por H o por B Como el caso tuyo No se les había dado Ser campeones Aquí en el ámbito local Ser campeón No es fácil Pero bueno Hoy Justamente se da Tu primer título En nuestro medio Y das la vuelta olímpica Con estudiantes Si la verdad que si Nunca se me había dado La verdad que Ya estaba muy contento Por estar en la final Y ahora por conseguir Creo que Merecido Los dos rivales Que llegamos en la final Eran buenos Y bueno Exigir a los mejores Los dos partidos Iba a ganar Y por suerte Fue para nosotros Y ya ahora Discutar Discutar De que la familia También sale campeón Con nosotros Y la familia De cada compañero Así que muy contento Con todo Bueno allí Allí se le va a entregar El trofeo de goleador Ayer Rafael Ortiz Que fue el máximo artillero De este campeonato Juancho Bueno hoy hubo que trabajar El partido Terminaron con nueve Pero bueno Pudieron aguantar el cero Y estudiante Termina invicto Bueno es el único equipo Que nunca perdió Y creo que Es el justo campeón No sé que me podés decir vos Si Sabíamos que iba a ser Un rival muy duro La verdad que Progreso Tiene sus armas Ya había estado en esta instancia La última vez Y había conseguido el título Y nada Nosotros hicimos nuestro juego Creo que Hicimos un campeonato redondo Por eso terminamos de invicto Y bueno Creo que fuimos Justos vencedores Bueno ahí tus compañeros Llanucas Rossi Y Mauro Aplanato Van a recibir El trofeo de goleros Menos vencidos Seguramente Lo que fue También van los goleros juveniles Que estuvieron junto a ellos Seguramente La seguridad que dio La valla La última zona También fue fundamental Para ser campeón Juancho Sí Llan Mauro La verdad que Era un fenómeno Pero también Dos cuatro defensas Todo el equipo De la región Se va a reconvenir Y el resultado Fue que ellos Salieron Sebra de ellos Correcto Bueno ¿Cómo te sentiste En el estudiante? Te fueron a buscar Te sentiste cómodo Y lograron este campeonato Bueno hay algún elemento Pilot técnico Que se ve que está fallado Está explotando ahí En la cancha ¿Cómo te sentiste? Cuidado Cuidado Que hay algún elemento Pilot técnico Que se ve que está húmedo No sale para arriba Hay que tener cuidado Bueno ahí están los premios A ver si sigue Si sigue Franchi ahí Lo digo Lozada Dejó el pozo Vamos Ahora vamos Tranquilamente con él Correcto Bueno ahí está La revelación del campeonato A ver ¿Quién es la revelación del campeonato? Elegido por votación Elegido por votación En el campeonato 2021 Franco Parra Bueno Franco Franco Parra Allí recibe El premio de revelación Lo a ustedes Nosotros votamos El premio de revelación A Franco Parra Un chico muy joven Que le dio Ese segundo gol Que a la postra En definitiva Le da el título Al equipo de la media y media Al mejor jugador Del torneo 2021 Por votación También se va para el estudiante Y es para Renzo Posi Bueno Renzo Posi Acá votamos todos Renzo Posi Yo lo voté a Juan Franchi Porque creo que Renzo sí ha sido El mejor jugador De rendimiento A lo largo de todo El más regular ¿Verdad? Digo pero En definitiva Digo tampoco Este Me sorprende absolutamente Porque fue un jugador Correcto Y lo es a lo largo De todo el torneo Correcto Bueno allí Se va a llevar Posi El trofeo Del mejor jugador Bueno Y ahora Se va a entregar la copa Cuando allí El venado de Bordemar Que se funden Un abrazo Con Sebastián García Otro de los directivos De la media y media Le mando un saludo grande Al doctor Posi Que sé que esté En un quebranto de salud Y que se mejore pronto Y una pronta recuperación Bueno Bueno Ahí se van a subir Los jugadores Al estado principal A ver si puede ser Con el Dario Esquerra Con el presidente Rodrigo por favor Vamos a hablar Con el presidente Con el entrenador Porque bueno El petejo va a ser De los jugadores Después también tendremos Algunos otros futbolistas Ya lo Lo tuvimos A el Juancho Franchi Ahí vamos a tener La palabra Seguramente Del principal Directivo Del equipo De la media y media A ver Rodríguez Contigo Con mucho gusto ¿Cómo le va Presidente? Felicitaciones La verdad que El triunfo De todos los compañeros Directivos Sobre todo El secretario Que está siempre Todos los días Prestando el oído Para acompañar Para escuchar Para dar un consejo Una tranquilidad Y bueno Agradecerle a los jugadores Al cuerpo técnico Le hicieron un abrazo Con Juan Y los felicitamos Se cumplió el objetivo Y bueno Vos sabés Marito Que nuestro viejo Junto con El papá Fernando Trabajaron juntos Muchos años Y para mí Es un gusto Que trabajando Juntos estudiantes Podemos Regalarle este Trabajo para ellos Y bueno Agradecer a nuestra familia La Gaby estaba acá Con los gurises Martín Por cábalas Se quedó en casa Con la gurisa Y bueno Todos los compañeros Directivos Están todos acá Hay una barra enorme acá Así que para todos ellos Y te dejo Que les saluda Hernando Un beso Grande Aurora Y vamos arriba Estudiante Bueno Te felicito Te felicito Ahí está El secretario Nuestro hermano Fernando Que le ha dado Una gran mano Al equipo de estudiantes Salude usted Luego Porque si no Esto queda muy familiar Tócale usted Perfecto Está el presidente El secretario Fernando El secretario Fernando Bueno Un gusto de saludarlo Y felicitaciones Por este triunfo Fernando Bueno Bueno Muchas gracias Lobo La verdad que muy emocionado Quiero felicitar En realidad A todos los jugadores A Juan A toda la banda De dirigentes Que me hicimos como locos Y en especial En especial este triunfo Es para mi madre Para mi madre Que siempre la sufren Y que siempre estuvo Escuchando la radio Escuchando la grito A este Para que sea Este triunfo Estudiante No es fácil No es fácil pensar A veces las cosas Y que después El sueño Se cumpla Como se cumplió Esta noche Si Si La verdad que si Y más de la forma Que se cumplió Más de la forma Sufriendo mucho Pero bueno Se logró un adjetivo Arriba eh Abrazo grande Y a festejar Que se lo merecen Y vayas Y con creces Gracias Muchas gracias Y a mí los estudiantes Bueno Estaba el secretario Fernando Elgil Aquí en los micrófonos De Radio Zorrilla Sigue la Sigue la Sigue la apremiación Vamos a ver Si podemos charlar Rodillo con Juan Silva A ver que allí Se enfunde en un abrazo Con Sebastián García Mientras se va Se están entregando Las medallas Ahí está Juan Silva ¿Dónde andará? Allí está Correcto Rodillo con Juan Silva Seguramente Que le van a entregar La medalla También hay medallas Para Juan Silva Ahí para El fogonero Correcto Bueno Van a entregar El trofeo Entonces Para el equipo De estudiantes Que se ha quedado Con el trofeo Tabaré El Bernasio No sé si vos Compartís conmigo Lobo Estudiante Fue el justo campeón Lo dije Absolutamente De verdad Legítimo campeón Verdad Es un equipo Que se formó Para tal Las cosas No son fáciles Allí lo veo A Walter Oribe Moreno Además también Otro legendario Dirigente del club Atlético Estudiantes En su momento Además también Fue técnico Un campeonísimo Con la media y media Y este festejo Absoluto Del legítimo Campeón De la temporada 20-21 El club Atlético Estudiantes Bueno ahí se va a entregar La copa Bueno ahí levanta El trofeo Un jugador histórico Del equipo Estudiantes El venado Álvaro Duarte Que ahora Le da Justamente la copa A sus compañeros Bueno esto de De tener un estrado Papelitos Esto realmente Le da otro color A el campeonato Allí va la vuelta olímpica Allí va la vuelta olímpica Del equipo De estudiantes Cuando el guardameta Lleva a entregar Un chaleco A su madre Ya se ve que le regaló La camiseta Ahora va un chaleco También Ahí va la vuelta olímpica Estudiantes Si lo digo Estamos con Juan Silva Lo que está escuchando Con mucho gusto Bueno Fogonero Felicitaciones Yo lo decía recién Vos sos un estratega Un hombre que con algunos otros equipos No tenías tantos jugadores de calidad E igualmente peleaste campeonatos Como fue con La Valleja Con Oriental Peñarol Lograste también Hacer una muy buena campaña Acá tenieron un equipo Con muy buenas individualidades Algunos jugadores que venían del profesionalismo Otros valores buenos que había Aquí en nuestro medio Jugadores de selección La directiva joven te cumplió Te dijeron Bueno Acá tenés el equipo Hacelo funcionar Y ahora que cumpliste Fuiste vos Con una idea Y ellos empezaron a trabajar Han trabajado Y el campeón Pienso que es el fruto de ellos Nosotros simplemente Hacemos lo que nos toca Y yo sé lo que se me hace Es que fue el mejor campeonato Bueno Vos saliste campeón como jugador Muchas veces Le diste títulos A la selección de Tacuarembol Más de una oportunidad Fuiste campeón Con el elenco de tu casa Como Oriental Pero seguramente Tienes algo especial Después de tanto remarla Ser campeón por primera vez Como técnico Sí Siempre viene Porque armar un equipo Que al día de 6 o 2 años Siste a ver Fue fácil Armar un equipo Llegado de defensa Que jugaba todos Tampoco fácil Porque Todos quieren jugar Hoy hay montones de gente Llegar a los dos jugadores afuera Que también Ellos son merecidos De todos los que han trabajado Durante 7 meses Y a veces a uno le duele Tener que dejar Que uno fuera el plantel Como un partido como hoy Es lo que nos toca A nosotros La tarea más difícil Por suerte Hemos armado Un grupo Un equipo Muy bueno Tanto de trabajo Como dirigentes Jugadores Y se logra Después los objetivos Objetivos en la cancha Exactamente Y bueno también Seguramente la alegría Con algunos jugadores Que te vinieron a acompañar Que vinieron de Oriental Que son futbolistas Que vos tenés mucha confianza En ellos Como Rubén Gularte Que fue un bastión en el fondo El caso También del Mateca Acuña Que hoy lo colocaste Como titular Gustavo López Por encima de la expulsión De esta noche Un jugador que rindió De gran manera Y bueno también El propio Juan Francisco Castro Que ya había sido dirigido Por ti Y bueno Se logra este campeonato Y seguramente también La alegría por estos futbolistas Que te acompañaron Y se logró ser campeón Que ellos Tienen la posibilidad De dar la vuelta olímpica También por primera vez Y además El mejor jugador Fossi Que con el trabajo Del profesor Lo hicieron correr Como un botija Y terminó siendo El mejor jugador De campeonato Para mí ¿Qué querés que te diga Álvaro? Eso yo lo vengo diciendo Hace 3 o 4 años Para mí Y Benso Fossi De un jugador Clase A No lo descubro yo Lo han descubierto Todo el mundo Y la alegría De otro muchacho Como tú decís Que me lío Que me han acompañado Que cuesta A veces traerlo Porque a veces De otra institución A veces Miran otras cosas Y a veces Hay que mirar Lo que uno tiene que hacer Y eso Igual Ellos supieron Respetar la camiseta Tratar de Desde el máximo Hoy Quedan en la historia De una institución Grande también De estudiantes Y bueno Es un bien Ferencioso Que tienen todo ello Correcto Juan Te felicito Te voy a dejar Con el lobo Que te va a saludar No puede ser De otra manera No Juan Felicitarte Cerrás un año Espectacular Buenas noches Bueno Buenas noches Jorge Para ti Si Por suerte Hemos tenido Una suerte Por suerte Este año Y Lo que vamos A terminar Con el patato ¿No? Formar un equipo A veces Más allá De que Uno siempre dice Bueno Jugadores de mucha experiencia Jugadores como Parra Por ejemplo Que lo pusiste el otro día Y convirtió el gol Que a la postra Le da el triunfo Y la victoria Y el título El equipo De la media y media Feacientemente En lo deportivo En la cancha Con el resultado final Del partido de ida Y ensamblar Todo ese trabajo Que se hace A lo largo De una temporada Absolutamente Atípica Y en este Equipo Del cual te traen Confiando Yo creo que Esas satisfacciones ¿Verdad? Que a la larga Te da Hace un rato Conversábamos Con la gente Con el hijo Carlos Desgardo Silva Otro de los grandes Ganadores De legendarios Jugadores ¿Verdad? Yo creo que Esas son de las satisfacciones Que no tiene Ningún tipo de precio Y que la vida Te regala Porque uno es jugador De fútbol Las alegrías Sabés que A veces los jugadores Son momentos Parra tuvo la suerte El otro día De ingresar Y convertir Y que a la postra Y hoy Fue el resultado Que nos sirvió a nosotros Y bueno A veces los jugadores Ya hay que ver Los momentos como están Los momentos anímicos Los momentos como bien Por suerte Pudo llegar Y pudo convertir Eso que nos ha ido Importantísimo Y a veces Es todo Uno tiene que ver Montones de cosas Que a veces Le erramos Porque Uno le erra también Y yo le dije A ese muchacho Hoy Que estaba muy contento Con ella Y bueno Y ahora Estaba en ella Que estaba muy contento Que estaba muy contento Gracias por ver el video.